El aeropuerto internacional Francisco Sarabia llevó a cabo la apertura de un nuevo vuelo. Ahora la aerolínea Volaris ofrece la ruta Torreón-León-Guanajuato. Con la presencia de la secretaria de turismo en Coahuila y representantes de Volaris se llevó a cabo la apertura de la nueva ruta Torreón-León-Guanajuato. José Luis Villanueva, quien es administrador del aeropuerto de Torreón, señaló que esta nueva ruta impulsará la red de rutas nacionales desde el aeropuerto de Torreón promoviendo una conexión directa al Bajío, tanto para viajes de negocio de placer, promoviendo así el turismo y el desarrollo económico entre la laguna y la zona del Bajío. El vuelo será operado en un moderno equipo Airbus A320 que ofrece comodidad y seguridad a los pasajeros durante el trayecto. Los vuelos serán tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes. Sí, estamos hoy haciendo el vuelo inaugural, aunque ya tiene dos semanas operando. Empezó el 10 de julio la operación de Bajío a Torreón y de regreso. El día de hoy estamos haciendo el evento con Volaris para hacer el vuelo inaugural, el evento festivo, aunque ya tiene algunos días operando. Y lo pospusimos un poco porque Volaris sabrán que hizo varias aperturas de vuelos en distintas partes de México. Entonces, con tantos vuelos que abrió en corto tiempo, pues ahora nos tocó a nosotros el evento aquí en Torreón. Cabe destacar que la zona del Bajío, que está integrada por los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y una parte de Michoacán, forman una región de gran relevancia geográfica, histórica, económica y cultural para nuestro país, por lo que la conexión directa desde Torreón a la ciudad de León será un gran beneficio en diversos ámbitos. Actualmente, el aeropuerto de Torreón de manera mensual tiene un estimado de 55 mil pasajeros y se prevé que al cierre del año en curso se pueda superar la meta del 2019. Todo vuelo inaugural, más bien todo vuelo inicial, normalmente empieza con una baja cantidad de pasajeros, pero va creciendo a través del tiempo y la verdad es que lo que buscamos es que se difunda que hay esta nueva ruta para que la gente lo conozca, para que se empiece a foguear, para que la gente lo empiece a utilizar y como da beneficio tanto a pasajeros de corte turístico como ejecutivos, porque ambas ciudades son industriales, beneficiará que en el transcurso del tiempo vaya creciendo. Destacó que a principios del mes de junio se abrió la ruta de Los Cabos, lo cual permitirá a los usuarios una mejor conectividad entre otros destinos del país. Con imágenes de Israel Sánchez, informó para Telediario Rolando Queovara. En ese sentido, la secretaria de Turismo en Coahuila, Susana Ramos, dijo que la apertura del vuelo Torreón León-Guanajuato será de gran beneficio para la interconexión de la región. Definitivamente es de suma importancia el seguir teniendo rutas, seguir teniendo estos vuelos, esta conectividad que suma al desarrollo económico y turístico de la región Laguna. Es para nosotros importante este vuelo que ahora va a esta ruta que va al Bajío, a León-Guanajuato y bueno, pues definitivamente el mantener la comunicación, los estados, esto promueve el desarrollo y la competitividad en ambos estados, en ambas regiones. Así es que contentos de que Volaris siga teniendo la confianza aquí en Coahuila. Por supuesto, una felicitación también a nuestro reconocimiento a OMA, a Volaris y quienes están haciendo posible que este vuelo y que se haga posible este vuelo. Coahuila es un estado que ha crecido en materia turística y esto también se debe muchísimo a las condiciones que tenemos aquí en nuestro estado. Las condiciones de seguridad han sido un factor determinante para que el turismo crezca no solamente aquí en la región Laguna, sino en todo el estado.